Se volvió tendencia a realizar videos destruyendo latas de cerveza de la marca Bud Light luego de un desastroso rechazo tras una colaboración. La marca Bud Light, perteneciente a la empresa Anheuser Busk, decidió realizar una colaboración con la influencer trans Dylan Mulvaney. Fue el primero de abril cuando Dylan promovió la cerveza usando un vestido cuyos colores hacían alusión a la marca, en donde además mostró una lata con su rostro. Esta colaboración no fue bien recibida por algunos de los consumidores de la bebida. Bud Light recibió infinidad de críticas y malos comentarios rechazando la campaña con Dylan Mulvaney. Además del rechazo, esto le generó pérdidas millonarias a la cervecera y la rápida caída de sus acciones en la bolsa de Nueva York. Incluso se especuló que las pérdidas continuarán debido a una nueva campaña con la influencer. ¿Tú qué opinas del boicot contra Bud Light?